Oye mami, un mensajito pa' tus papis, no soy la monedita de oro Dile a tu madre que también la quiero mucho, aunque a diario me ve y suelte cartucho Dile a tu padre que también lo aprecio tanto, no te dejaré aunque le regrese a su santo Dile a mi suera que también la quiero mucho, aunque a diario me ve y suelte cartucho Dile a tu padre que también lo aprecio tanto, no te dejaré aunque le regrese a su santo Mami, pega para acá ese lindo punani, dile a tus papis que se trepen a Ferrari Vamos por un ride para que sientan bien, Juani, tenerme como hierro es como ganarse un Grammy Les juro que la amo y mi amor es sincero, quítese la idea de ponerme otro agujero Les dejo mi WhatsApp para que WhatsAppiemos, tranquilo, vamos a conocernos Mami, lo que tú quieras, lo que tú pienses, lo que desees Ya tengo la estrategia para ganarme a tus padres Si dicen blanco o verde, pues ni modo, blanco será verde Oye mami, vamos a complacerle Dile a tu madre que también la quiero mucho, aunque a diario me ve y suelte cartucho Dile a tu padre que también lo aprecio tanto, no te dejaré aunque le regrese a su santo Aunque le regrese a su santo, tu papá, aunque le regrese a su santo, no te voy a dejar Aunque le jale del gatillo, tu mamá, aunque le jale del gatillo, yo te voy a cuidar Mami, dile a tus papis que me den un poco de chance Llenarte el oído de puro romance Acariciarte y que las nubes alcances Mi amor es sincero y juro no solo frases Te quiero tanto, eres un encanto Y si nos escapamos, hoy es noche de antro Hoy es noche de antro Hoy es noche de antro Oye mami, rapérico El arma nuclear Caju El efecto perfecto Hoy es noche de antro Dile a tu madre que también la quiero mucho Aunque a diario me ve y suerte cartucho Dile a tu padre que también lo aprecio tanto No te dejaré aunque le regrese a su santo Dile a mi suera que también la quiero mucho Aunque a diario me ve y suerte cartucho Dile a tu padre que también lo quiero tanto No te dejaré aunque le regrese a su santo Aunque le regrese a su santo Tu papá, aunque le regrese a su santo No te voy a dejar Aunque le jale del gatillo, tu mamá, aunque le jale del gatillo Yo te voy a cuidar Aunque le recie a su santo tu papá Aunque le recie a su santo No te voy a dejar Aunque le jale del gatillo tu mamá Aunque le jale del gatillo Yo te voy a cuidar Aunque le recie a su santo tu papá Aunque le recie a su santo Aunque le jale del gatillo tu mamá Aunque le jale del gatillo tu mamá